muy buenos días todos mis suscriptores de todas las personas que no están suscritas a mi canal bueno saludo a todas las personas que son youtubers que no son suscritos a mi canal antes de comenzar antes de la oración por favor presiona donde dice suscríbete y presiona la campanita un favor que te pido sabes que yo no pido nada a cambio necesito más suscriptores no sé por favor aquí tengo estas cafeteras tengo este cargador de este taladro como lo acaban de traer se partió esto tengo también este abanico mire cómo está esto reventado voy a mirarlo y tengo esta tarjeta de horno que la voy a revisar también para reparar pero el vídeo de ahora es para esta cafetera bueno entonces el taladro ahora voy a hacer el vídeo de esto también bueno vamos a comenzar con la oración arrodillate alza tus manos hacia el cielo inclínate postra tu mirada hacia abajo y vamos a orar padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga su señor tu voluntad en la tierra como en los cielos no nos deje caer en tentación libramos del mal amén padre mío en el nombre tuyo señor jesús unje padre primero que todo a todos mis usuarios a todos mis suscriptores unje los padres bendícelos de gran labor bendice los padres en salud bendice a sus familiares unje su corazón para que ellos te acepten a ti padre o padre acuérdete de nosotros en el día malo danos bendición danos prosperidad danos bendición en salud o padre mío te pido señor jesús que todo kobe todo dolor en la espalda todo problemas estomacales todo problemas de azúcar todo problemas depresión todo problema familiar todo problema con la esposa con los hijos queda atado porque lo que es atado en la tierra es atado en los cielos ahora o señor bendice a todos aquellos suscriptores míos todas personas que no están suscritas a mi canal a mi familia a mí desatamos de todo yugo de toda enfermedad todo aquel que tenga problemas levántate porque dios está contigo alza tus ojos a los cielos te invito señor te invito a ustedes que busquen al señor jesús busquenlo de corazón porque él es lo más lindo y lo más puro en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén amén y amén gracias bueno ahora después de la oración corta sustanciosa vamos a conectar esta esta cafetera esta cafetera aquí enciende programa y encendido auto aquí dice auto o sea de auto de regulación regulación aquí está todo bueno vamos a ver aquí dice club aquí el club es este nota am aquí si pasa a pm acá ya alumbrado entonces aquí saben aquí apagado pero enciende enciende y no calienta para nada ya ahí debiera calentar porque aquí está encendido y dice autos a ella misma se va a regular pero no está encendiendo nada bien programa aquí ya esto es como para la hora para la alarma y eso ahora o sea entonces vamos a desconectar estas cafeteras la verdad son muy muy rápida ellas tienen unas tarjetas vamos a ver estas tarjetas ya yo le he soltado esto bueno no no lo he soltado el cliente me lo trajo así sin esto y aquí bien unos tornillos para donde coyeron aquí me trajo esto el cliente los tornillos seguramente él quería revisar a ver si era algún cable o algo de la gente usualmente piensa que que esto es más fácil pero se dan cuenta que no bueno aquí hay una tarjeta esta tarjeta es de controlación el aliado aquí lo veo bien justo y de este lado hay otra tarjeta que esta es una tarjeta de puente aquí está relé están unos capacitores y esta es la tarjeta de comando y está el procesador que activa la resistencia baja el calor baja todo eso bueno como sabemos que esto enciende sabemos que el cable no está malo esta tarjeta es de programación solamente ella no está calentando cuando no calienta 2 puede ser tarjeta de pros de acá de la conmutación pero es muy raro más que todo el problema puede venir de acá aquí hay un relé en la tarjeta puede ser ese no sé el sistema cómo será entonces hay que sacar esta tarjeta acá adentro vemos unos tornillos vamos a ver si esto está encendido si está encendido vamos a sacar este tornillo y esta tarjeta sale hacia arriba bueno aquí en la tarjeta podemos ver que todo está como 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 bien aquí hay dos tornillos vamos a retirarlo vamos a comenzar a retirar esto para cuidado con los tornillos para poder hacer revisiones verdad porque abajo de esto hay unos contactos estas cafeteras me llegan mucho la verdad casi siempre es esta esto o esto pero esto cuando está malo por ejemplo este relé en la activa que aquí está activando por medio de la tarjeta se activa este relé que es el que activa la resistencia y esto acá y por medio de aquí en la le indicaba indicando al procesador la temperatura y eso para el bajar subir la verdad que estas estas tarjetas se dañan mucho yo he reparado alguna cada una la repare de de una de estas resistencias que están aquí y ésta se daña mucho este relé cuando él se daña esto acá no caliente pero vamos a conectarlo a ver si el relé suena si si sonó mira vieron que relé suena entonces como está sonando es un indicio no que esté bueno pero sí que por lo menos se está activando no está calentando entonces para vamos a probar este térmico con nuestro serie o nuestro multímetro bueno aquí bueno aquí vemos el termostato funcionando con nuestro serie allá ven el resplandor creo que lo ven verdad ahí está ahí bueno vamos a probar las resistencias a ver si nos están dando esto trae estos estas gomas de esta manera una de este lado otra de este lado ahí nos están dando continuidad ahí en el foco bueno ya hemos probado lo que es la resistencia y el termostato verdad que nos queda aquí hay dos termos fusibles vamos a revisarlo como esto está así para no soltar esto a ver si es tan malo porque para qué soltar esto si estos dos están bueno ya sabemos que es problema de alguna de las dos tarjetas ya procederíamos a cambiar este relé que es lo primero que se hace en estos casos si esto cuando no calienta que no es esta parte la mayoría de las veces el 95% de este relé entonces o esta resistencia entonces cambiaremos estas dos vamos a revisar por ejemplo este lado del termostato viene aquí ahora el otro lado del termostato llega aquí llega este fusible pasa otro fusible llega resistencia da la vuelta llega acá y cierra el circuito o sea que si tocamos aquí uy no nos está encendiendo acá el foco en serie entonces ya tenemos un indicio si mire de este lado algunos alumbró ahora no ah no fue que se desprendió esto de acá de este lado hay uno acá nos enciende que es este lado pero si lo tocamos de este lado él debería darnos continuidad que quiere decir por qué porque este lado viene aquí coge aquí coge esto y esto acá nos da aquí nos da o sea que éste está bueno pero después de ahí no nos da que quiere decir que el problema está después de este termo fusible todavía puede ser estos dos que vamos a hacer vamos a soltar estos dos tornillos estas cafeteras la verdad son bastante fáciles de reparar fáciles fáciles el grado de complejidad de ellas para nada es difícil por ahí voy a subir un vídeo de un momento bueno estaba atendiendo un usuario bueno ahora vamos a sacar esto de aquí con mucho cuidado y vamos a probar este fusible primero vamos a probar este y como ven no enciende este fusible vamos a probar el otro a ver qué tal y si enciende o sea que el inconveniente este fusible es este fusible de este lado este fusible este fusible que está aquí está en mal estado vamos a abrir estas pestañitas y a sacarlos bueno vean ya sacamos abrimos estas dos pestañas y sacamos este fusible vamos a ver vemos que está en mal estado vamos a conseguir uno de esos aquí hemos encontrado otro cefusec y vean que este se enciende el este es el malo y este es el bueno entonces ahora vamos a ingresar nuevamente este aquí esta parte encajó de un lado ahora vamos a apretarlo ahí tiene que quedar fuerte rígido y acá igual vamos a cerrar un poco de este lado así así como está aquí cerramos acá vamos a ver así rígido y volvemos a cerrar ahora lo que vamos a hacer es con el serie nuevamente vamos a probar este cable que está aquí y este lado de acá y vean no sé si están viendo ahí vean ahí se ve el serie alumbrando que quiere decir esto que posiblemente ya esta resistencia esté funcionando vamos a conectarla con la serie ahí vemos que no tiene ninguna clase de corto entonces ahora sí vamos a conectarla directamente y encendemos ahí sí y ya está calentando sí está caliente qué quiere decir que ya está bueno está calentando por lo menos vamos a ver esconder este acá y aquí este otro fusible acá y vamos a bueno ya ingresamos aquí imagínense que ya vinieron a buscar el taladro como la ven vamos a poner este tornillo acá y este tornillo de este lado así así vamos a ver que esto esté bien sí esto vamos a ver esto esto tiene que quedar bien bien fuerte aquí aquí en esta parte se ve la así bueno vamos a tornillar aquí en la misma parte donde se ve la figura de la resistencia anteriormente en todo el medio de ahí para qué para que caliente como antes y tiene que quedar bien rígido esto está aquí está acá rígido está bien fuerte esto asegúrese que quede bien apretado ya bueno esto va así estoy un poco la verdad un poco bastante atareado hoy aquí porque un esfuerzo que yo hago pero el del taladro vino ya imagínense y ya me lo está pidiendo porque él trabaja con ese taladro entonces lo necesita vamos a revisar ahora si calienta bien verdad ellos se queman por control de temperatura y esperemos que la tarjeta no esté regulando mal el voltaje ahí bueno miren como ven ya aprendimos miren como salió el agua ahora vamos a meter un poco acá vamos a echar agüita aquí vean como sale el vapor ya ahí está calentando perfectamente bien esperemos que caliente y ya regresamos escuchen ese sonido característico cuando está chupando cuando está miren el vapor que bota está bien caliente vean está botando vapor y observen miren aquí ya que era lo que le quería mostrar vean la resistencia como está de caliente ya esto está resolvido entonces espero que les haya gustado el video se suscriban a mi canal Dios les bendiga ahora voy a subir este video bendiciones